Tengo aquí un par de huevos los cuales vamos a cocinar con un gadget impresionante Yo también he traído un huevo, pero está un poco roto Es que de verdad me trae huevos rotos, ¿para qué? ¿para qué? ¿para que me los come y me ponga malo? El caso, que freír huevos es algo que todo el mundo ya sabe hacer, ¿no? Ya lo hagas en una sartén o en la plancha, al final más o menos siempre es lo mismo De hecho, no noto diferencia entre un huevo frito y uno a la plancha, ¿saben igual? Bueno, uno tiene más aceite y el otro menos Como el huevo es uno de los alimentos con la mejor proteína de todo el mundo Es importante añadirlo a las comidas de la semana Y para hacerlo de una manera increíblemente divertida y que no sea aburrida Tenemos aquí esto de aquí Tenemos aquí esto de aquí Ya, me acabo de dar cuenta mientras lo estaba diciendo Fijaos, es una pieza de metal con la forma de un hertz Esto es para cuando te rompe el corazón tu creas y te lo quieres llevar Sí, exactamente para eso Este corazón cuenta con dos partes Lo que es el molde y luego esta barrita de aquí que es móvil Fijaos, y seguramente Natalia te estarás preguntando ¿Esto para qué es? Pregúntatelo ¿Esto para qué es? Bueno Natalia, pues para que cuando pongamos esto al fuego Lo podamos agarrar de aquí y llevárnoslo sin que nos quememos Ya lo sabía Mayden, me he hecho la loca No lo sabías Sí lo sabía No lo sabías, te lo estabas preguntando Me lo has preguntado Te lo he preguntado obligada Y bueno, realmente no tiene nada más Bueno, es un molde con una palanquita, ya está Así que vamos a ver cómo funciona A ver si mi huevo queda en forma de corazón Y para ello vamos a sacar la placa de inducción portátil Esto de verdad que me encanta porque puedo cocinar en toda la casa Bueno, a ver, en el baño no, ¿no? Bueno, puedes estar haciendo tus deposiciones Mientras te cocinas un huevo Por cierto Natalia, ¿tenemos aceite? No lo sé, voy a ver Vamos a buscar el aceite Que espero que no esté caducado Porque yo no sé qué pasa Que siempre que venimos a por aceite Ha caducado antes Buah Si os fijáis, este tiene esta pegatina Que es de hace un montón de años Así que este está caducado Y lo tenemos prácticamente de recuerdo Luego está este aceite de girasol Que fijaos la forma que tiene No sé por qué Está aplastado Mayden, ¿qué le ha pasado a esto? Estos aceitos de minacrán No lo sé, pero está aplastadísimo Mira, aceite de girasol Este tiene buena pinta Ah, mira, ya he visto cuándo ha caducado ¿Cuándo? El 30 de octubre de 2016 Ah, muy bien En agosto de 2017 No, ¿en serio? Jope, qué pena Alguna tiene que haber, ¿no? Noviembre de 2017 Venga ya Enero de 2017 ¿Y ya? No, ojo, aquí hay otro Este tiene buena pinta Este es aceite de oliva Se viene Noviembre de 2019 Nooo Pero el aceite caduca Pues claro, que caduca ¿Cómo no va a caducar? ¿A ti esto te huele mal? A ver, a ver, a ver Mayden, es que yo no sé, no sé No me la juego No huele a nada ¿Qué hacemos? A ver, simplemente es para mojar un poquito la sartén Y que no se pegue el huevo No es para freírlo Pues mojamos un poquito con papel y ya está Ya tenemos todo aquí preparado Así que vamos a empezar colocando nuestra sartencilla Espera un momento, Natalia ¿Esto cabe? Muy justo, la verdad Muy justo Lo que me preocupa es que el fuego de inducción es muy grande Y la sartén es muy pequeña No se va a encender Que sí Ahora vamos a hacer el truquito del almendruco En el que vamos a echar un poquito de aceite en un papel Para así no bañar las comidas que friamos Yo creo que con esto será más que suficiente Cerramos por aquí Y Natalia Vamos a empezar a encender esto Yo creo que quizás es muy pequeño esto, ¿no? Está vuelto loco, ¿no? No sé qué estoy rogando ¿Por qué pone eo? ¡Eo! No, yo creo que la sartén es muy pequeña Vaya, vaya, Maydencito ¿Quién ha dicho eso? Vale, ya hemos traído otra Esta sí que vale, ¿no? Vamos a volver a echarle un pelín de aceite Fijaos Y Natalia lo que pasa que, a ver Yo soy un poco patoso Y me da miedo romper el huevo y la yema Por lo que he pensado que tú Gracias a tus uñas Vas a ser la perfecta para utilizar este gadget ¡Sí! Así que toma el huevo y dame la cámara Tengo mucha presión, ¿vale? A ver, a ver, a ver ¡Ole! ¡Oh! Pues está saliendo por ahí debajo, Natalia Y por ahí atrás Natalia, no lo toques Que se está... Natalia, ¿por qué lo tocas? No toca, no toca No, no has tocado Si acabamos de verlo Ponlo bajito, ponlo flojito Para que se haga bien Menos, menos, menos Y es que, claro, se tiene que hacer Toda esta parte de aquí Pero, claro, al pulsar esta parte de aquí abajo Se ha salido un montón Es que habría que ponerle una tapa, Mayden Para que se haga, ¿no? Como los huevos a la plancha Y habrá que esperar, ¿no? Vamos con esto Llevamos aquí un par de minutitos Y aparte de que esto tarda bastante Hay un problema que le veo A ver Acércate y explícalo Tiene muy buena pinta Lo que pasa es que por arriba Pues si metes ahí el palillito Está un poco líquido Mira, mira Se ve todavía el moquillo Está crudo, claro Porque al no taparlo El calor no llega hasta arriba Se cocina lo de abajo Y lo de arriba, ¿no? Por cierto, le he quitado esta parte de aquí Para que quede más bonito Así que esto lo voy a sacar La parte de abajo La parte de abajo está un poco quemadilla Bueno, no, no Está tostada, está tostada Pero eso cuando lo saquemos Algo quema o basta Según Natalia Quiere que lo suba a más potencia Pero yo creo que no Lo tienes puesto al 2 Pero es que más potencia Se va a quemar la parte de abajo Y no se va a hacer la parte de arriba Ya, pero es que con un 2 Tampoco va a llegar el calor hasta arriba Bueno, es que sale mucho calor Esto está un poco mal, ¿eh? Uy, uy Están viendo la yema Está burbujeando Ya estaría, Natalia Lo que pasa es que la yema Se está como arrugando mucho por aquí La yema está muy rara, ¿eh? Yo la sacaría ya Porque además antes ha salido un humo muy raro Que yo creo que es que por abajo se ha quemado No, es porque tú me has dicho Súblo al 3, súblo al 3 Pues lo he puesto en el 3 Y el aceite que está por alrededor Ha salido humo de él Yo creo que no Ahora lo comprobaremos Ojo, que está calentito, ¿eh? Toca Hombre, después de un rato Uy, cuidado, cuidado Ojo Tampoco está quemado, ¿eh? Bueno, sí, se salva Mira, 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 mira Maiden, déjalo en el plato que se va a caer Que no se cae Miras Suena bien, ¿eh? Vamos a echarlo por aquí Ah, que quema el metal Hombre Vamos a ir apretando con el cuchillo A ver si esto sale fácil Uff Tampoco Ah, claro, es que había que haber echado a lo mejor aceite En el propio molde, ¿no? Para que no se pegue Sí, bueno, por este lado está saliendo mejor, ¿eh? Pero tienes razón, Natalia Pero va saliendo, ¿no? Sí, poquito a poco ¿Lo tienes? Bueno, bueno Es el corazón que te quedó cuando tu crash rompió contigo Pero bien Tiene buena pinta Yo me lo voy a comer Maiden ha ido a por un poquito de sal No voy a dejar que te comas esto sososo, ¿no? Le echamos una pizcaína de nada Y hala Natalia, a comer Creo que tiene buena pinta Huele bastante bien Uff, huele a huevecito que no veas Sí, a ver La yema ha quedado extraña Parto la yema a ver cómo está ¿Estará dura o estará líquida? Ojo 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 Está completamente líquida Pero es como que la cáscara de fuera está crujiente Sí Una cosa muy rara A ver, pero pártelo bien por la mitad Para ver la parte de abajo ¿Le parto el corazón? Pártele el corazón Bueno Podemos observar que la parte de abajo Sí está un poquito Más cuajada Pero la parte de arriba está todavía para mojar pan, Natalia Pero no tenemos pan Pues voy a probarlo, ¿eh? Entero ¿Cómo que entero? Sí que te metieras todo ese pedazo en la boca Mira, mira, ves Es que tiene que hay como una capa Que sí, que se la acabamos de ver, Natalia Una capa de quemado Que no es quemado Una, dos y tres Madre mía, pedazo de bocado que se ha echado Se ha comido medio corazón ¿Está de diez? Está buenísimo Sí, pero ¿tú crees, Natalia, que compensa el esfuerzo y el tiempo que requiere hacer este corazón? Solamente viéndolo te diría que no Pero es que te prometo que está muy bueno No sé por qué está tan bueno, pero está muy bueno Dame, quizás para ocasiones especiales pueda estar guay ¿Me puedes dar un poco de tu corazón, por favor? No